hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien mis amigos desde nicaragua ya les envío saludos a todos a todos aquellos que están viendo su canal nicaragüense bueno al grano mis amigos bueno según informe mis amigos de sinapre en los próximos días y bueno hay que decirlo desde el día de ayer por la noche 16 16 de octubre ha pasado lloviendo en la capital y luego pues se detuvo un poco a eso de las 5 de la mañana pero bueno a partir del 17 de octubre mis amigos que es el día de hoy bueno se generarán lluvias a partir de hoy jueves 17 de octubre estoy aquí mis amigos saliendo saliendo por lo que es el barrio santa clara barrio también domitila lugo buscando el sur a eso de las 6 y 36 25 de la mañana salir a hacer este vídeo y unas diligencias y pude compartir grabar para enviárselos a todos ustedes que siempre están viendo su canal en esta ocasión giramos a la izquierda y este es el famoso barrio el famoso barrio se linchible si hay alguien que me esté escuchando si hay alguien que está viendo este vídeo me gustaría si es del barrio se linchible barrio domitila lugo barrio santa clara o reparto santa clara o jardines santa clara es importante que me deje su comentario usted que anda en motocicleta bueno hay que revisar la motocicleta antes de salir de casa en estos días que se viene en lluvioso a partir de hoy 17 17 17 de octubre ya ustedes están viendo cómo están escurridas las calles el jueves viernes y sábado mis amigos posiblemente vamos vamos a estar bajo lluvia bajo lluvia a partir de este este jueves así es que a manejar a manejar con mucho cuidado con mucha precaución se van a incrementar las lluvias en todo el territorio nacional a partir del día de hoy 17 de octubre ya vieron cómo amaneció managua este vídeo es del día de hoy del día de hoy y los vídeos que les compartí hoy también por la mañana son del día de ayer que tuve la oportunidad junto a javier de hacer unos vídeos parte del entrenamiento no se pierdan esos vídeos grabamos estos vídeos para todos aquellos suscriptores que son parte de este canal aquí siempre encontrarán un espacio para ustedes así es que pueden comentar pueden escribirnos bueno adicionalmente a todo eso también pueden verlos en vivos pueden comentar también adicionalmente a eso pues los podemos felicitar a aquellos que ya van a cumplir año en el medio octubre no a finales de octubre noviembre y diciembre pueden enviarnos sus fotografías con tiempo para saludarlos en este canal en este canal encontrará vídeos recreativos vídeos en positivo moviendo imágenes y vídeos de nicaragua aquí estamos viendo en la zona franca aquí a la izquierda este una área de empresarial podemos decir corporativa donde hay muchas empresas de zona franca también empresas del sector agro empresas que se desarrollan en todo lo que tiene que ver el sistema de refrigeración estuvimos mostrando un vídeo hoy mis amigos en vivo como en la vida en nicaragua que puedes hacer con 40 pesos que tenga en amor en la bolsa en nicaragua que puedes desayunar que puedes comer como te la puedes resolver aquí a la derecha está la empresa que brinda todo lo que es asesoría asesoría mis amigos en el sector agro a la izquierda está la empresa fogel no se me olvida la empresa fogel especialista en sistemas también de aire acondicionados y aquí vamos buscando vamos buscando el sur vamos buscando el paso a desnivel en carretera norte muy pronto voy a estar voy a estar allá por el 7 sur haciendo unos envíos el envío de hoy se trataba que si tengo 40 córdoba en nicaragua soy soltero y ando 40 acordos o 100 pesos o 200 pesos que puedo desayunar en nicaragua un desayuno nicaragüense orgánico un desayuno que no te va a hacer daño un desayunito 100% nicaragüense y que no tienes que gastar mucho muchos me dicen canal nicaragüense hazte un vídeo que puedes comprar con 50 pesos me lleve 50 pesos aquí estamos pasando el paso a desnivel en carretera norte por desuelos seguimos hacia el sur buscando la rotonda la virgen que en otras ocasiones también hicimos otro vídeo aquí hay empresas que se desarrollan a lo que es reparación de motocicletas aquí a la derecha se encuentra una imprenta que por muchos años ha permanecido en este lugar en el barrio santa rosa aquí están las famosas sopas comedores a la derecha también en nicaragua la comida es un negocio saber cocinar en nicaragua es generar plata es generar ingresos muchos de los emprendimientos van a la fija cuál es la fija la comida la comida te va a generar en cualquier lugar que vaya de managua siempre y cuando pues tenga una buena cuchara tenga ese punto ese sazón ese sabor que le decimos en el buen nicaragüense este es el ambiente de hoy mis amigos así es que van a ver disturbios atmosféricos se localiza actualmente al oeste del mar caribe aproximadamente a 300 kilómetros al sureste de bluefield en la región autónoma de la costa caribe sur y bueno y presenta un 30 por ciento de probabilidades de convertirse en un sistema de baja presión en los próximos siete días o aquellos que salen fuera de managua aquellos que viajan que llevan mercaderías mercancías que también transportan personal el transporte público mucho ojo ojo pestaña y ceja como digo en canal nicaragüense porque van a estar lloviendo en estos próximos siete días así es que mis amigos manejemos con mucha precaución con mucha responsabilidad también usted que transporta a los niños en que van de sus hogares al colegio del colegio a sus hogares a manejar con mucho cuidado todos por las carreteras y a tener un poquito de paciencia espero que te ha gustado este vídeo se aproxima la lluvia en la capital se aproximan bueno tomemos todas las medidas correspondientes los que andan a pies que andan en bus que andan en motocicleta que andan en vehículos livianos pesados transporte pesado amigo recuerde que hay alguien que lo espera en casa hay alguien una persona hay un joven hay un niño una niña que lo espera y lo espera con un abrazo lo espera con un rico gallopinto lo espera con un rico almuerzo así es que manejemos con mucho cuidado manejemos con mucha responsabilidad bueno aquí aquí ya voy a despedirme dejen sus comentarios aquellos que van a salir pues hacer sus entrenamientos en bicicleta pues también ya les digo ya les digo pues que hay que tener mucha precaución y estar al día con esto informe así es que gracias a todos dejen sus comentarios y nos vemos hasta un próximo vídeo su canal original su canal nicaragüense así es que también pues queremos saludarlos a todos ustedes déjenos un comentario así estuvo por la mañana managua están un lado todavía a eso de las 10 de la mañana y así va a permanecer así va a permanecer nos vemos hasta un próximo vídeo su canal original su canal nicaragüense y ¡Gracias!